y y y y estamos en minecraft y aquí estoy con mi skin pobre porque soy pobre y no tengo plata para comprar minecraft y bueno hoy estamos de nuevo del parkour de samaray hoy tenemos cuatro increíbles invitados señoras y señores tenemos la hermandad completa que podemos decir que elenco señores así que vamos a presentarnos vamos a presentar uno por uno y a las nueve de la mañana a las nueve de la mañana que tiene que remarcar man todos fucking madrugando estamos empezando a grabar ya ustedes los conocen ya ustedes los conocen pero voy a presentar los uno por uno señoras y señores yo estoy volando estoy volando ustedes crecen ahí ok señores y señores para presentar el primero es el hombre que que el maestro de las reviews amante de las boobies señores y señores arcaidus damas y caballeros soy arca cercer arca cercer ese es el nuevo canal señoras y señores ustedes lo aman aman sus gritos aman sus gritos aman su su actividad aman todo lo que ustedes señores y señores desde arroz con bits el señor gamestore el señor ross con bits el señor ross con bits caballeras estoy solo activo cuando me hacen despertarme a las ocho man soy solo activo porque a veces soy pasivo dices continuando con el elenco señoras y señores ya ustedes lo conocen el hombre sale en la mitad de mis videos del canal señores señores el hombre que me acompaña en mi serie de isla de daria señores el hombre que me acompaña el es el es el es mi willy rex de vegeta ay que trolazo ok y por último señores se me hace un honor tener este señor en mi canal el hombre que inspiró a cuatro personas en el 2008 para evitar de suicidarse señores el nuevo miembro de la hermandad el hombre que decían la suicidad no sé era un chiste malo haa ok ok así que bueno se me hace este vado apareció en la nada si se me hace suicidarse se fue así que bueno tenemos cuatro particip.. no salto no salto todavía callar los con pollo si no trampa ah si no 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 yo quiero salir yo quiero salir Ok, estos cuatro se van a ir en la aventura, todos están en creativo, todos están en modo de supervivencia. Obviamente. De hecho ya me están dando hambre Pipe, debe más comida. Voy a tirarles comida. Madre, voy a poner aquí un baúlcito con comida, pero que no se la niñen, porque si no imagínense. Tomen ahí, ay no, me equivoqué el cuadro. Ayúdame, ¿cómo es el cuadro? Oh por dios, qué cuadro más delicioso. Oh, 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 oh. Tienen más, por favor, tienen más. Madre, no me dejaron nada por todo ya. Tome, tome, tome. Madre, yo voy, tome. Pero ya me llenaron mucho, Madre. Tome, me llenaron. Tome, me llenaron. Tome, me llenaron. Malditos pobres. Maldita pobreza. Todos hablan a la vez, todos hablan a la vez, no se entienden nada. Ok, ya pueden iniciar. Vamos a ver. Ok, bueno, los veo. Bye. ¿Quiénes van a ser los? Se va Kairos, la gente no cae la concha. Sare, este último se cae, Sare, se cayó Kairos. Madre, primero rico y caigo yo. ¡Oh dios, se cae! Toda, toda la, no, fuck my bitch. Madre, toda la carne se fue ahí, Madre. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán los? ¿Quiénes serán los? Se mató a los con carne. ¿A los con carne? No, madre. Es un tiempo de carne que me cago a la puta. Vamos a poner un cofre con comida aquí para... Madre, ese está mal puesto, Madre. Todo el mundo se cae en ese. Ese está mal puesto. No está mal puesto. ¿Qué empezaron las quejas, Madre? ¡No! Queja de novato, Madre. No, está mal puesto. A mí no me da niña, Madre. ¿Qué vergüenza sería si yo fuera el primero que les gane, Madre? No, uff. No puedo creerlo, vea. Yo tengo esper... Yo tengo esper... Del único que tengo esperanzas... De los únicos que tengo esperanzas de que pasen el mapa es de Vodius y de... Zarex. Ah, no, muchas gracias. No, gracias, Madre. Gracias por invitarme, Madre. Pero por lo que... No hay que... Si quieren me salgo, Madre. Los debo solos, güey. Pero por lo que... Madre, Madre. Mostrémosle cómo hacer cerros con leche. ¡Puta! ¡Rosco de leche! ¡Rosco de leche! ¡Rosco de leche! Ya, ya, llegué, llegué, llegué. Llegué, 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 llegué. Fue el segundo. ¡No! 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 Ahí está, ahí está. ¡Woo! Checkpoint, checkpoint. No puedo creerlo, Arkham se está superando a sí mismo. Madre, me caí. Madre, es que el Madre usa hack. Está usando Game Sharks. ¿PizzaHack? Está usando... ¡Ay, me caí! Está usando hack. Madre, la puta pincha. Madre, pero si están cayendo los bloques más fáciles. ¡No! ¡Me caí por la puta! ¡La pin, pin! ¡No! ¡Me caí! ¡Oh, por Dios! ¡Esto es tan fácil! Voy a tratar de autocensurarme para que no tenga que editar mucho... ¡Me caí por la puta! 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 ¡Pero qué! ¡Pip! Hasta los ayudo y se caen. Madre, qué bueno esto. ¡Mira a Diego por donde va! ¡Tengo el lado! ¡Se caí por la puta! ¡Me caí por la puta! Madre, ¿cómo es posible? Madre, es más grande que el poder de Arca Cercer. ¡Ay, me caí en nuevo! ¡Oh, madre! ¡Pero por qué brincado! ¡Ah, es increíble! ¡Pero no lo quiero! ¡Pero no lo quiero! ¡No! 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 ¡Concentration! 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 ¡Ah! ¡Eso, eso, eso! ¡Que va a parlo! ¡Vinca el tío de... ¡Jajaja! ¡No! ¡Me caí por la puta! ¡No! ¡Ya, mi la caqui! ¡Jajaja! ¡La bond! Madre, pero este mano ya va por el... ¡Astima va por el nivel 3! ¡Vinca el tercero! ¡Este mano va por el nivel 3! ¡Uy, que me caigo! ¡Ay, señor! ¡Ay, me cagó en mi! Mare, ¿sabe qué? Yo encontré aquí, mae, para el que quiera hacer este parkour de PitPey, mae, hay un secreto, mae, usted se puede brincar la mitad del mapa haciendo esto. ¡No! ¡Mare, pero ¿por qué brinco doble? ¡Dios! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tómela! ¡Tómela! ¿Por qué hay un bloque transparente? Es hielo, es hielo Oh dios mío Vamos Isra, vamos Isra Usted puede Pase derecho Hágalo por el amor del arroz ¡Y lo logra! Soy todo un caballero Todo un semental Sarek subiendo, Sarek subiendo Para el nivel número 2 Vamos a ver cómo lo vamos a dejar Se acaba de caer Baudius al fondo Madre pero que es esto Spawn Me está poniendo Viene Isra, se cae Isra Viene, se cae Arcairu Se pone nervioso Se cae Sarek Se cae, viene Isra Se acaba de caer Baudius de nuevo No, me cago de puta ¿Dónde está usted? ¡Vamos! ¡Llegó! ¡Se se pasó! ¡Se pasó Sarek! ¡Muy! ¡Muy! El episodio de hoy es patrocinado por Asma Arcairu ¡Muy! ¡Muy! ¡Casi me hago con este partido! ¡Pastillas para el Asma Arcaiser! ¡Muy! ¡Many! No, mi papá! ¡Este me hacéra mi gusto! Yo creo que no voy ¡Llegué! ¡Many! ¡thernTS! Sarex, no veo nada por su cabeza, man. No, tampoco, man. No veo nada por su culpa, caigas. Por favor. ¿Dónde es usted? Esperen, esperen, esperen. Ya, aparecen ahí. Ahí está, güey. Ahí está. Man, todos están en el dos, barro, barro. Están en el dos. Espéralos, espéralos, espéralos. ¿Dónde está Odis, man? Este más usa hack. Vea dónde está, man, al otro lado. ¿Dónde está Odis? Es desgraciado. Ya se va a salir en el video. Vamos, Israx, ¿qué puede? Vamos, Israx, ¿qué puede? ¡No! ¡Es muerto! ¡No se caña! ¡Che, había llegado! ¡Checkpoint! ¡Checkpoint ahí! ¡Se caen así! ¡Checkpoint ahí! ¡Checkpoint ahí! ¡La periquisiti pichipiti! ¡Ya! Ahora ci sigo, man. ¡Vamos! ¡Nooo! ¡OUH! .. Ahora aquí, aquí. ¡UE Estoy high, pero... ¿Cómo hizo esto man?! Noo, ¿Qué hacen?! ¡Quita, quite! ¡Quita! ¡Esto es malo! ¡Oh, oh! ¡D master maquio! ¡Aquí aquí, aquí, aquí! Quiero que acero!! ¡Myrame, mírame, mírame, mírame... ¡Myrame, mírame! Solo muevan la pantalla. Tengo miedo, Samara tengo miedo Sólo la pa... NO! Madre, ya había llegado Lo voy a tepear, ya había llegado Por dios, pero que hay que hacer allí Es imposible Madre, no quería dejar morir al caer Al caerlo solo Samara, en serio Samara, que se hace ahí? Nada, nada, ya lo arreglé Es imposible No, no sé, Toño Ya estaba allá, al otro lado Es que usted va a usar D ¿Y qué? Tiene un buffo ahí, la vara Está en crateo Tiene un buffo D Un buffo D Vamos, vamos, vamos No me hable, no me hable No me hable Para no morirme solo Ay, eso me caí No me hable No me hable No me hable No me hable No se mande, no se mande Madre, Pipe, no se vale Madre, ayúdeme, yo ya estaba en el de arriba Allá en el amarillo Y me transportaron acá Madre, espérenlo, espérenlo Espérenlo, manda huevo Bueno, no, no Los espero allá, porque ya los estaba viendo Muy bien, bueno ¿Qué está haciendo, madre? Nada mal Ahí, a los con trampa De aquí los veo, de esta panorámica Madre, vean a la madre Nooo Madre, aquí, po... La arca va a llegar, madre Ahí, arca, brinca en el palito, madre Uh, 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 uh Bien, arca, bien Yes, fuck yes, madre Madre, ¿qué es esta guzra? Parecen el checkpoint, parecen el checkpoint Excelente ¡Quita la lluvia, la lluvia! ¡Santísimo! ¡Santísimo! ¿Qué es esta vara? Ma, no, no, no Aquí tenemos a... Aquí tenemos a Zarez Zarez que lo está intentando Ahí va Isra Ahí va Isra Y Isra lo está intentando Isra lo está logrando Zarez lo está logrando Miren como pasa Ma, las ma... ¡Mano! ¡Mano! Ma, me pregunta ¿Por qué? No, me cago en las telarañas Me cago en la puta Ma, este... Cae una telaraña ¿Por qué no puedo moverme? Estoy cayendo directamente como si fuera a caer directo despues de que pase todas las telarañas Por eso me cago las telarañas ¡CHOKIAAAAAAA! ¡Para trazar a uno! ¡SOMOS! Osea no se puede ir ¡SOMOS! 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 ¡SORRY! ¡SORRY! ¡ME QUITO EL BLOCKERBOL! ¡AHHHH! Si lo estripe Si lo estripe vil mentiroso ¡Llegué! ¡Llegué! ¡NO! ¡Haga idea de traigo! ¡Si es cierto! ¡La parte de las perlas! Bueno ya toque el checkpoint supuestamente ¡Oh! Lo logré, lo logré Pero madre lo tocó sensualmente porque si no entonces no Lo toque con amor Esto es fácil, esto es fácil Esto está muy sencillo, la verdad ¿Qué es esto, pimpi, May? Quieto, quieto, quieto ¿Qué pasó? Ay, concha Hablé muy rápido No, es que me... Ay, me caí, güey No, es que me caí con un guindos Sí, realísimo May, va lo más claro Pero ya, ya, ya Madre No, 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 no Para bajar Warframe me falta giga y medio Y baja a 55 kilobytes por segundo Sí, 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 sí Me cago en la puta Las perlas de Ender, las perlas de Ender Las perlas de Ender Es la prueba, la penúltima prueba Las perlas de Ender Los huevos de Ender Los huevos de Ender Los huevos de Ender No, no, no Estoy aquí, estoy aquí Lo logré, lo logré Madre, pero me caigo, me caigo Madre, pimpi, ¿qué es esto? Aparecí aquí y no me dio granada, pimpi Última prueba, dice Pero aquí, ¿qué? Aquí no hay nada Madre, tiene que esperar a otra persona Y matarse a fechazos Madre, ¿qué? Ah, bueno Es aquí en la... Madre Pimpi, si es aquí en la lava Creo que me ojo un poco lejos Adiós, el maestro No lo logré Madre, lo logré No lo logré Checo en el 5 Y bueno gente Bueno gente Ya saben que para poder participar En este mapa Necesitan tener al menos 21 millones de suscriptores Y bueno 18 años Ser mayor de 18 años Este, tener una novia Que la prestan Yo ya había pasado esto Pimpi, madre Ah Pimpi, yo ya había pasado esto Madre ¿Pasar qué? Yo ya había pasado esto Madre Au ¿Cómo llegaron ahí? Madre, me caí ¿A dónde están? Madre, es un bug Madre, es un bug No No, que sucio ¿Qué hizo? No se pueden pasar Madre, me... Madre, ¿qué puta? Este mapa que me golpea Antes de poder hacer algo Madre Antes de brincar Arcaidus, tramposo Ay puta, me caigo Madre, ¿qué es la vara? Tiene que meter la perla de Ender En el huequito de allá arriba Madre, ¿pero qué es lo que me golpea? ¿Por qué me golpea algo Cuando estoy brincando? Se pasó Madre, voy ahí Se pasó Madre, Pepe, no puedo pasar esto Madre, algo me golpea Cuando estoy en el aire Madre, hijo de puta vida Madre, cago en la puta Es porque sale tamal y se quema Madre, arca Madre, ¿por qué me quemo? Arca, qué sucio Qué sucio Qué arca eres más sucio Madre, pegue la perla de este huevón Y la pura espalda Estoy feliz Este infeliz ya casi llega Este infeliz ya casi llega Madre, ¿qué sabe? ¿La logré? Bien, bien, bien Estoy... No, me cago en la puta Oh, Dios mío, Madre Oh, Dios mío Madre, estoy a punto de ganarle Al famoso Quillotina Puta, me cago o no El poder de damas y caballeros Madre, es que hay algo que le pega Madre, ¿verdad? Vio, vio, vio Que le golpeó algo antes de erijar Madre, ¿pero qué es lo que me golpean? En la puta Y el calor, supongo Pero no tiene sentido Entonces, ¿cómo vamos a pasar esta mierda? Si ni siquiera se puede brincar Madre, hay que apoyarlo Hay que jugar en equipo Yo paso Y usted recibe el golpe Y yo le brinco encima, Madre Bien, bien Eso, buena Muy bien Muy bien Ya casi llego Madre, ¿por qué me golpeo algo? Madre, Pipe, yo no se fue, Madre ¿Cómo putas pasó eso sin que me queme en el medio del camino, Madre? No me están golpeando, se está quemando Madre, no, es que por eso Pero, o sea, yo brinco y me quemo en el aire O sea, ¿cómo sé yo cuando me voy a quemar en el aire? Madre, madre De repente brinco y estoy en llamas Madre, qué piquito yo, Madre ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no, no estoy yo ¿Qué hace, Isma? ¿Qué? Puta, Madre, llegada, carepicha, cara de cudo ¡Gané, gané! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Gané! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! Madre, ¿qué hago aquí? ¡El baño! ¡Esperese, espérese! Sarex me copió, Sarex me copió, Madre, no ¡Entre! Madre, pero brinque como hombre, maldito cara de cudo ¡Me cago en la puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, vamos a venir, Madre! ¡No, pero algo me pega en el aire! ¡Sí, pero no puedo brincar, ¿por qué? ¡Gané! ¡Claro, claro, más para arriba, Madre! ¡Es que yo no entiendo por qué me quemo, Madre! ¡Pinko, Madre, puta! ¡Es que si brincara con huevos, el padre se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Oh, Dios, muere! ¡Ay, muere! ¡Se muere, Madre! ¡Se muere, Madre, es mío! ¡Ah, dale, va a pasar! ¡Para que estoy en creativo! ¡No, no! ¡De repente estoy en creativo! ¡Porque lo que de putas! ¡Para que lo vuelven! ¡Ah, ok, ok! ¡Ay, señor! ¡Sí, pero si me caigo en la lava! No, no, devuélvase papi, devuélvase Suciazo Vamos, este es el ultimo Yo voy a llegar Va a ir ya Véalo, 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 véalo Nooo Casi, casi Madre Véalo, 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 véalo Vamos, vamos, después Vamos, Arce Vamos, Arce No, 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 no me he caído, no me he caído Madre, madre, madre Es que si, si puedo, si no me pega nada No, me caigo, me caigo a la puta Madre Va a agarrar otro camino, aunque la verdad lo veo más corto Madre, pero que le pasa a... que le pasa a Roscombuya, madre ¿Qué? Roscombuya, ¿qué? De que le está metiendo una aguya rarísimo al micrófono A Roscombuya Madre, me duele, me duele, me duele Madre, madre La vez me caí la concha del remedio Nooo Madre, aquí no se puede sentarme ¿Qué? Madre, es que no se puede, madre Madre, quítese arca, sapo Nunca ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Madre, póngale un cuadro más para arriba Madre, porque la gente de todo el mundo está quemando, madre No, no, no le ponga ni gorro, no le ponga ni gorro No le ponga ni gorro ¡Ah, me quedo! Madre, pero se va a seguir quemando, madre O sea, no va a llegar al final, no va a poder brincar Ok, ok, póngale un cuadro más, sólo un cuadro más Sólo un cuadro más ¿Viste? O sea, ya me puedo pasar a... ¡Ay, señor! ¡Señor! ¡Señor! ¡Me muero! De torres, gemelas Bueno, vamos a escuchar opiniones A ver, eh No me fui... Isra, ¿qué opina del mapa? A Nueva York Fui yo a ver... Isra, Isra Amorcito ¡Ay, señor! ¿Qué opina del mapa? ¿Qué opina del mapa? Es una mierda ¡No! Me cago en la lava, me cago en la puta lava Arkadius, ¿qué opina del mapa? Tengo miedo Espera que lo pase y le digo ¡Ay, me cago en la lava, me cago! Ah, sí, le hago una entrevista personalizada y ahora apenas la pase ¡Noooo! ¡Bien, Sarex! ¡Bien, Sarex! ¡Bien, Sarex! ¡Bien, Sarex! ¡Bien, Sarex! ¡Bien, Sarex! ¡Nunca! ¡Aparezco en el Ranking Rumble! ¡Aparezco en el Ranking Rumble, yo! ¡Para por ejemplo! ¡En el Ranking Rumble! ¡Cabá, hijo de la concha! ¡Noooo! ¡Fuck, me cago! ¡Noooo! ¡No! ¡Ay! ¡No puedes ser! ¡Nooo! Ese raio que suena de fondo ¡¿Qué es ese sabor?! ¡¿Qué es ese sabor?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué?! ¡QUÉ?! ¡Copyright! ¡Copyright! Ya. ¡Yo le cago en los protestos, bolas! Ya lo multié, ¿qué le sucede? ¿Qué es esa barra que suena? Deje de poner música, man Deje de poner música, así como si fuera... Esta barra, eh Lion Cat, no, ahora sí, man Te hago la puta canción del final ¡Pokemon, tengo que arraparlos! Man, un poco se trae con esa mierda, quítela O sea, lo voy a muquear, garapiche ¡Es Isra! ¡Sares se fue! ¡No puede ser que perderais! ¿Qué hizo Sares? Se fue, ¿aló? ¡Me cago en la puta, no, man! ¡Mamanesio! Ya, ya, man ¡Lléguenle, lléguenle! ¡Lléguenle, lléguenle, lléguenle! Ok, ok, ok Todos aquí, todos aquí En la zona de baile O sea, para poner la música, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Espere, man, sin copyright Man, esta mierda queda tres copyright, man ¡Jajaja! Pero bueno, o sea, el guardra Solo sale, solo sale, solo sale Solo sale, solo sale Solo sale, solo sale Pero pónganse Ahí no sale, ahí no sale ninguno Ahí no sale ninguno Ok, va Va, tengo miedo, va, tengo miedo ¡Oh! 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 ¡Oh, mira! ¡Sares volvió! ¡Sares ven! ¡Sares ven! ¡Oh! ¡Oh, veo! ¡Ay! ¡Sares saliendo! ¡Sares saliendo! Ok, vengan todos aquí Vengan todos aquí Vengan todos aquí ¿Qué es esa barra? ¿Qué es esa barra? No sé, ma... Este, madre... ¡Te transportan bien! O bailen conmigo ¿Por qué me escuchaste? ¿Quién te es la música? ¿Quién te es la música? Yeah Vengan a bailar aquí Hu. Ja 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 Vídeo dónde está picha, vídeo dónde está picha Mami se me creyó, esa madre Mami se me creyó, esa madre Mami pero quita la música para poder que se oye doble Aló, quítela, alguien que me diga que si ya la quito porque acabo de mutearlo Mami yo lo muteé weón Ja ja ja, ya todo el mundo muteó Porno, no hace caso Porque estos magas tienen tenerte en la mano, magas ya tengo miedo Ya, listo, ya ahora si Y bueno gente si les ha gustado el video aquí estamos ya los 4 Recuerden, like a favorito es pasarse por todos los canales de todos Que van a estar en la descripción O en alguna notación en algún lugar Y bueno, ustedes tienen algo que decir Ah tengo miedo Osea voy a, voy a, voy a, voy a mutear a Isra A ver que tienen que decir Hable Como este tema sigue calmando, ok Ok Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!